Hola hoy vamos a tratar el tema de la etiqueta en el teléfono un tema de bastante interés y que en la actualidad se ha descuidado un poco quiero compartir una frase interesante con ustedes que dice que es la naturaleza la que da la nobleza en la conducta pero la educación con todo enseña las reglas por eso la importancia de nuestra educación y formación vamos a hablar de la etiqueta en el teléfono considerando que la normativa en cuanto a buenas maneras de usar el teléfono es obligada porque en muchas circunstancias nosotros vamos a estar pendientes de atender una llamada cuando nosotros estemos haciendo un trabajo vamos a tener que contestar una llamada nosotros en nuestra casa llamamos a nuestra familia a pedir un servicio en diferentes circunstancias siempre estamos ligados un poco al teléfono considerar reglas básicas que deben ser tomadas en cuenta en toda ocasión reglas básicas primeramente claridad amabilidad respeto y brevedad analizando cada una de ellas claridad siempre tratar en el momento que nosotros nos dirijamos a las otras personas a través del teléfono ser claros hablar de forma clara para que no malinterpreten los mensajes que nosotros necesitamos dar ser amables siempre saludar en el momento de llamar por teléfono y pedir por favor respetar porque nosotros no conocemos al interlocutor que está detrás del teléfono y también considerar que si nosotros estamos haciendo una llamada es porque queremos ser explícitos en ciertas cosas y necesitamos ser breves normas generales que nosotros debemos tomar en cuenta para usar el teléfono primeramente contestar siempre amablemente buenas tardes en que puedo ayudarle si son frases que a nosotros nos ayudan a cortar distancias y que ayudan a que las personas también puedan comunicarse con nosotros no comer o beber mientras se atiende el teléfono aunque ustedes no lo crean se nota ustedes a lo mejor llamaron en algún momento alguna institución o algún familiar y se dieron cuenta que están comiendo es lo primero que uno percibe a través del teléfono sin necesidad de verlos entonces cuidar esa parte ser breve en la conversación porque porque hay muchas personas que están esperando ser atendidas por una llamada veamos lo que pasa en el caso de la universidad técnica contamos con un call center que tenemos que atender a muchos estudiantes si nosotros nos demoramos mucho al hacer una llamada van a ver muchos estudiantes que se queden sin la atención que pasa con los call center de algunas instituciones públicas justamente que ahora se han visto las falencias porque no hay personal que nos atienda y nosotros no somos breves al hacer la consulta que debemos hacer entonces debemos ser breves y concretos no hacer llamadas cerca de una fuente de ruido porque porque también nosotros interrumpimos a la otra persona en el momento de que estamos hablando cerca de una fuente de ruido sin considerar eso yo creo que el ejemplo más gráfico que les he podido poner es justamente a veces cuando utilizamos el celular cuando vamos manejando y queremos hacer muchas cosas que inclusive pueden provocar accidentes otras normas para el uso del teléfono nunca dar gritos para llamar a otra persona sucede veces a las oficinas que estamos cerca de la persona que la llama y nos olvidamos de tapar la bocina y gritamos para que venga la otra persona esto también es de mala educación es una falta de respeto para la persona que está al otro lado de la línea siempre que llame y responda a un contestador deje un mensaje generalmente las personas que tienen un contestador en su casa es porque no pasan la mayor parte del tiempo ahí pero no quieren ser descorteses y quieren devolver la llamada o quieren atender las llamadas que las personas hacen a su casa a veces nos encontramos que únicamente oímos el clic del teléfono en el momento de cortar lo mismo que una institución si una institución nos contesta una contestadora telefónica debemos dejar el mensaje para que se puedan comunicar las personas con nosotros las reglas de protocolo nos indican que jamás se debe tutear en el teléfono porque por la simple razón de que no conocemos al interlocutor si estamos llamando a una institución u oficina cuidar sobremanera esto obviamente si estamos en el plano familiar estamos llamando a un pariente sabemos de quién se trata tenemos la confianza podemos emplear el tuteo caso contrario no se debe aplicar considerar una norma que a veces se nos olvida para las personas que trabajamos no hacer llamadas personales en la oficina porque porque obviamente la oficina es para hacer el trabajo que a nosotros nos dan y obviamente si nosotros empezamos a utilizar el teléfono para hacer llamadas personales conversar con mi amiga hacer una visita telefónica como comúnmente se dice estamos retrasando el trabajo y la atención que se debe dar a las personas que trabajan en esa institución únicamente casos que sean muy urgentes podemos utilizar para llamar a nuestra casa si a lo mejor hay algún inconveniente considera que las las secretarias o las asistentes deben estar de acuerdo con el jefe cuando esté ocupado comúnmente les debe haber pasado llaman y dice dice que no está esa es una falta de respeto y obviamente quedamos como mentirosos con nuestro interlocutor pero si nuestro jefe nos ha dicho que esté en una junta en la cual no quiere ser molestado la asistente considera y conoce eso entonces nosotros debemos decir en ese momento que no le puede atender y facilitarle el horario en el que le puede atender o tomar el recado pero evitar caer en estos errores que siempre se caen de decir que dice que no está no olvidar nunca en la conversación el por favor y el muchas gracias creo que estas dos frases nos ayudan mucho nos hacen abrir muchas puertas y también muestra mucha parte de nuestra educación hay algo que se ha puesto muy de moda y es el tema del uso del celular tanto que nosotros lo andamos a cargar a todas horas y que inclusive se ha convertido en parte de nuestros accesorios la normativa para el uso del celular nace de la consideración y de la mesura y el respeto por las personas y el lugar en el que nosotros estamos muchas de las veces inclusive hemos visto ya al celular como parte de los cubiertos en una mesa algo que no está permitido y también hemos sido partícipes de escuchar conversaciones telefónicas a mitad de una ceremonia religiosa por ejemplo en medio de un evento solemne entonces hay que conocer esta normativa que podemos decir al respecto que los teléfonos celulares deben desactivarse cuando se acude a cualquier tipo de espectáculo cine teatro concierto en general en un evento en donde esté el auditorio cerrado porque en el caso por ejemplo de un concierto un solo sonido de un celular distrae a las personas quizás a los músicos que estén interpretando una melodía y va a ser perder la atención entonces siempre considerar esa norma también deben desactivarse los teléfonos celulares cuando se acude a celebraciones religiosas creo que independientemente de la religión de nosotros practiquemos el momento de nuestra cercanía con nuestro dios tiene que ser solamente de nosotros no hay para que llevar celular en ese momento ni tenemos que contestar llamadas en ese momento también considerar que por algo nos ponen normativas de que no debemos contestar celulares en el banco sí o en lugares donde se maneja dinero ya se han dado muchas situaciones por el manejo de los celulares dentro de estas instituciones otras cosas que como dice aquí es de pésimo gusto atender el celular y quedarse conversando largamente cuando estamos frente a invitados cuando estamos en una conversación en una mesa o cuando estamos en una reunión sea particular privada o sea con nuestros compañeros de trabajo si obviamente si nosotros hacemos una llamada celular es porque se trata de un asunto urgente debemos considerar y medir el tiempo que nosotros vamos a hablar con las personas otra cosa que generalmente pasa que no se debe conversar a los gritos ni haciendo señas porque las otras personas no nos están viendo lo que nosotros queremos hacer detrás del celular si entonces evitar eso y a veces muchas personas y ustedes también han de haber sido partícipes de ello hablan muy fuerte en el celular inclusive llegándonos a enterar de conversaciones que no se debe entonces considerar y ser cautos en él si espero una llamada urgente puede utilizar el modo de vibrar o en medio de silencio y retirarse para atenderla sin molestar a los demás no hay otra cosa más molestosa que en medio de una reunión importante de una junta corporativa suene el celular y todos tengamos que prestar atención a una conversación que no nos pertenece evitar tonos y timbres ruidosos sobre todo en el caso de los jóvenes a veces utilizan mucho reggaeton o música muy estridente considerar por favor los tonos que vamos a utilizar no enviar mensajes de texto mientras habla con otra persona porque es de pésima educación intentamos entablar una conversación y hay personas que no dejan el celular no enviar mensajes de texto demasiado breves ni con jeroglíficos que a veces la gente no los puede identificar llamar a la gente para preguntar trivialidades que sólo quitan el tiempo por ejemplo cuando estamos en el trabajo y que me llamen a preguntar de cosas que no tienen sentido es molestoso considerar eso de forma muy importante espero que les haya servido estos tips que les he dado y que lo consideren nos veremos en otra oportunidad nos veremos en otra oportunidad nos veremos en otra oportunidad